Sensores remotos activos La naturaleza siempre ha inspirado a los humanos. En ella podemos encontrarnos ejemplos de plantas y animales que interpretan la realidad de manera muy diferente a nosotros. Tienen otros sentidos que les permiten percibir cosas que nosotros no podemos. Como por ejemplo la visión de infrarrojos o la visión nocturna. Algunos murciélagos tienen un sistema activo que les permite mantener la posición vertical mientras vuelan, produciendo una onda acústica y midiendo su reflejo en objetos cercanos. Así es como los murciélagos miden ese eco, para saber cómo de lejos está una superficie y en qué dirección. Así es como funcionan los sensores remotos activos. Si el cielo está cubierto de nubes, los sensores ópticos pasivos no pueden ver la superficie de la Tierra. En este caso, utilizamos sensores remotos activos que utilizan sus propias fuentes de radiación electromagnética, ya sean pulsos de radio o de luz. Cuando estos sensores reciben el eco de la radiación transmitida de vuelta de una superficie o de la atmósfera, miden sus propiedades y de ellas extraen información útil. Utilizamos dos tipos de sensores remotos activos, radar y lidar. Mientras que los radar utilizan ondas de radio, los lidar utilizan ondas de luz. Analizando los ecos recibidos, los sensores activos pueden medir una gran variedad de propiedades físicas. Resolución angular. Una antena es como un telescopio, pero funcionando a frecuencias de radio. A mayor telescopio, menor es la superficie que ve. Así pues, un sensor remoto solo medirá objetos que están en su campo de visión, el haz de la antena. Podemos mejorar esa resolución con antenas móviles y un procesado complejo de la señal, como por ejemplo en los llamados radares de apertura sintética, SAR. Distancia. Midiendo el retardo de tiempo entre una emisión de radar o lidar y el momento en el que se recibe su eco, podemos medir la distancia a un objeto. La regla es simple. Cuanto más lejos viaje la señal, más tardará el eco en volver. Velocidad. Midiendo el llamado efecto Doppler, que por ejemplo hace sonar más agudo a un vehículo que se acerca y más grave a uno que se aleja, podemos medir la velocidad de un objeto. Con los sensores remotos activos, adquirimos medidas de gran resolución sobre diferentes fenómenos del planeta. Sin embargo, medir un eco no es tan fácil como parece, ya que hay varios factores que pueden perturbar o modificar la trayectoria de la energía electromagnética. Básicamente, podemos hablar sobre cómo diferentes superficies modifican la manera en que la energía electromagnética es reflejada, algo a lo que también llamamos dispersión. Terrenos planos como carreteras o ríos ofrecen una reflexión de superficie lisa, similar a la de un espejo. Los campos de cultivo y la vegetación ofrecen una reflexión de superficie rugosa, que dispersa la energía de manera difusa y en muchas direcciones. Finalmente, cuando la energía electromagnética impacta sobre más de una superficie, como por ejemplo árboles o edificios, lo llamamos efecto de reflexión múltiple. Como puedes ver, cada una de estas situaciones origina reflejos de diferentes ángulos e intensidades, permitiendo al sensor determinar qué tipo de superficie reflejó la energía original. Gracias por ver el video.